Voy llegando a Cafayate El sol y el paisaje me alegran el alba Cantando voy por las piñas Yo sé que un amigo me espera en el valle Con vino, bombo y guitarra Contento un amigo me espera en el valle Amigo cafayateño A tu hermosa tierra llevas en el alma Los cuadros que vas pintando Toda la belleza reflejan de salta La ternura de tus manos Resalta el paisaje en cada pincelada Cachalay que buen amigo que tengo Roberto Aguirre se llama Si quieres verlo danzar Tócale un malambo y abrile la caña Y si del amor se trata Con el corazón regalale una zamba Son tiempos de carnavales De duendes y serenata El diablo baja del cerro Y por la alameda bailando se marcha Cantando voy por las peñas Junto a los copleros me sorprende el alma Al canto de vagualeros Por los pedanales retumban las cajas El amor va floreciendo Junto a las muchachas en cada vaguana La luna pasa alumbrando Como si quisiera bailar una zamba Cachalay que buen amigo que tengo Roberto Aguirre se llama Si quieres verlo danzar Tócale un malambo y abrile la caña Y si del amor se trata Con el corazón regalale una zamba Voz en el corazón La 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 Bendito a las que casaba Quisiera bailar una zamba Y si del amor se trata 15 años En el corazónนน Entre reputo La vino se trata Quisiera bailar una zamba En el corazón Que la 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 Tantめ En el corazón